Ingeniería sin fronteras Argentina es una asociación civil interdisciplinaria que trabaja por el desarrollo local de comunidades en situación de vulnerabilidad. En el barrio La Cárcova del partido de San Martín, esta organización ha ayudado a construir una carpintería metálica para una cooperativa, generando así un microemprendimiento para vecinos del barrio, que a su vez va a funcionar como centro de capacitación. Asimismo, la producción de la carpintería le brinda sus aberturas a la gente del barrio a precios muy accesibles. Ingeniería sin fronteras es una asociación civil que promueve y desarrolla proyectos de ingeniería orientados a comunidades que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad, donde hay un derecho que no llega. Las obras que realizamos en Ingeniería sin fronteras principalmente son construcciones, ese es nuestro mascarón de prueba, aunque dedicamos también a otro tipo de obras, como pensar más de manera integral la provisión de agua en un lugar que no tiene accesos, también la provisión de energía, también trabajamos sobre desarrollos productivos, sobre el funcionamiento de un desarrollo productivo, pero principalmente nos orientamos a obras. En general es un pilar de nuestro trabajo, es hacer ese trabajo con y para las comunidades. Hoy nos situamos en Carcova, lo que nos trajo acá a nosotros es la participación en una mesa barrial y así surgió el desarrollo de un polo productivo. Se empezó a buscar en qué y finalmente se pensó que la mejor opción era empezar por el trabajo, por una carpintería metálica. Hacemos un análisis bastante detallado de qué es lo que se está necesitando. En este caso era bastante claro que lo que se necesitaba era un lugar donde poder desarrollar un emprendimiento productivo, una cooperativa que además funcione de taller escuela para emplear a la gente del lugar. Se fabrican aberturas de aluminio, con lo cual la demanda, el mismo barrio tiene bastante demanda para esto. Hoy día la carpintería tiene mucho trabajo, ya hay algunos cooperativistas que están discutiendo cómo llevar adelante este emprendimiento y la idea es que más adelante también se pueda capacitar a gente del lugar y pueda emplear a más personas. Lo interesante para mí de este proyecto y del accionar que nosotros tenemos acá es que no solo actuamos en temas concretos como este calopón que vemos acá, sino también producimos conocimiento. Por ejemplo, trazamos el plano del barrio que no estaba hecho junto con la ayuda de miles de actores. Obviamente nada te estoy hablando de acciones individuales. Todo lo que fuimos construyendo y todo este conocimiento que fuimos produciendo siempre fue colectivamente y siempre fue en pos de empoderar al barrio, en que el vecino tenga conocimiento. Y empoderar al vecino es construyéndole lo que se le pueda construir y también informándolo, que el conocimiento quede en sus manos, que no sea un papel que esté en un cajón de la municipalidad. Hicimos todo el galpón nosotros, con mis compañeros y Ingeniería Sin Frontera y los chicos de Luanex nos ayudaron muchísimo. Por ahora somos tres trabajando. La idea es que seamos más. El chico que se capacite y tenga ganas también podría ser una salida laboral porque le podríamos dar trabajo acá en el taller. Lo que se busca es una sociedad más equitativa, más justa, con oportunidades a tiempo. Y en eso se trabaja, en tratar de crear oportunidades o apalancar oportunidades en lugares donde no es tan usual que lleguen esas oportunidades. Entonces creemos en el trabajo, creemos en el valor de trabajar de manera comunitaria y respetando los conocimientos del lugar y de las experiencias personales, de modo que alguien que pueda aportar conocimiento en un oficio, tiene el mismo valor que alguien que viene de una carrera de Ingeniería, de una formación terciaria. Cada uno aporta lo suyo y se forma un equipo de trabajo de pares. Entonces en eso creemos, en el desarrollo comunitario y también contribuir con cada uno de los proyectos que hacemos al desarrollo local. Eso para nosotros es lo que más importa. El proyecto pasa a ser un instrumento para contribuir al desarrollo local. Mi idea siempre fue que los pibes aprendan en un oficio. Porque hoy en el día a un pibe le cuesta salir. Si no tenés un estudio, no te dan trabajo. La realidad es esa. A mí me pasó. Yo vengo de la provincia. Y me gustaría que los pibes ya salgan con un conocimiento laboral. Porque, bueno, a los pibes del barrio hay muchos que los discriminan por ser del barrio. Me gustaría tener trabajo y enseñar a los pibes ahora de 16, 17, 18 años que vayan aprendiendo lo que es trabajar, un conocimiento en aluminio, cortar vidrio, hacer herrería, hacer rejas. Ese es el sueño que siempre me importó. En principio serían cursos para justamente aprender a trabajar el aluminio, a construir aberturas, ventanas, puertas. Y hoy día se está pensando en hacer una ampliación del taller. Si bien lo acabamos de terminar, ya la demanda es tan alta que estamos pensando en ampliarlo hacia el fondo para poder justamente capacitar a más personas. Esto es la reja que nosotros soldamos, cortamos los fierros, compramos barras de 6 metros, cortamos las medidas, hacemos toda la reja, los dibujos, los diseños, como puede ser frente a reja. Son distintos modelos. Trabajamos con los rollos mosquiteros, donde hace la tela. Siempre compramos por cantidades. Nuestro sueño es que los pibes del barrio sigan trabajando con esto, con lo que nosotros hacemos, que ellos también. Hoy día el proyecto es muy incipiente. Por ahora la cooperativa la están formando entre tres personas. La idea es que, por supuesto, se una mucho más gente, pero ellos no son los únicos impactados por este proyecto. Es decir, al tener una fábrica de aberturas de aluminio dentro del barrio, también lo que se favorece es a todas las viviendas que están alrededor, porque pueden acceder a materiales de obras de construcción más baratos, porque no tenés la necesidad de traer los materiales con flete. Entonces, también el impacto es sobre... digamos, hay un impacto primario y un impacto secundario del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!